Música Estoy harto de tanto aguantar Esta absurda y falsa realidad Mirando la pantalla la vida se nos va Ya no cambio de canal Nadie estás oprimido por pensar Si te sales de la norma eres un criminal Quítate la venda que se entere todo el mundo Que esto va a estallar Música Crees que eres libre y estás controlado Por la mafia del estado Sabes de que hablo pero estás apagado Prende la mecha ya Es que he habitado y no me sé realidad Para tu momento y aprende a pensar Rope las cadenas, siente la libertad Que esto va a estallar Música Música Apunta, dispara, tu labia enjaulada Disfruta esta canción en forma de patada Espera, sentada, suma y se sonríen Mientras te cambian el presente, futuro y pasado Ahora olvidado Sensibilizando a su gusto al esclavo Que solo al moverse nota las cadenas y llave en la calle O voy sirenas y lo tuyo es crear Ahora te vas preso Lo tuyo es ser payaso Diputado en el Congreso Y que Congreso Que está lleno Ya no aguanto más la realidad Y ver que todo sigue igual No aguanto más la realidad Y ver que todo sigue errada Esclavizado, no ves la realidad Para tu momento y aprende a pensar Rope las cadenas, siente la libertad Que esto va a estallar Va a estallar Rope las cadenas, siente la libertad